¿Qué onda gente? Es un novio para el canal y hoy les traigo otro episodio más de los 7 pecados capitales En el cual continuaremos donde lo dejamos en el capítulo anterior Donde acabamos de luchar contra Gil, Tundar y Dreyfus No, perdón, Hendrickson, los confundo a veces ¿Y qué pasa? Apareció la princesa Margaret, diciendo a Gil y Tundar que por favor no nos pegue Así que vamos a ver qué pasa ahora Pero antes de eso, Meliodas ya hace unas cuantas peleas, unas cuantas, bastante Está a nivel 50, SSR, así que lo vamos a subir a UR Acá lo tenemos el pequeño Meliodas y lo vamos a evolucionar Tuduki, esto lo dejaría pero lo salteo Y ahora está en UR, gente Y ya que estamos, como no está peleando solito, vamos a subir también al Rey Arturo Así al igual que acá, no está peleando solito, en pantalla, en la layout, tampoco va a estar solito Che, me gusta bastante ese traje, está piola, me gustó, me gustó, está bastante piola Igual acabo de evolucionar uno que no estaba usando, estoy usando otro que está más abajo El de nivel 29 Este estamos usando Pero ya que estábamos, había que aprovechar Había que aprovechar, gente, había que aprovechar Ahora sí, comencemos con el capítulo Episodio 60, la elección de Margaret Vamos a ver que se cuide por aquí, está hecho mierda al suelo Che, bastante grande el mapa, mira ahí está la tienda Ahí ya sé lo que se viene 見o ¡Mira! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo pensé que era uno por día No uno por historia Mejor por mí Está poquita vida Así que lo tenemos donde lo queríamos Ay mierda Y vamos a darle esto ya que estamos Y le pegamos Se quedó nada ¿De quién queremos El MVP de Arturo Arturo el que menos nivel tiene El tema es que no sé si lo mata Vamos a pegar con Slayder Pero no con la ulti Y los siguientes dos ataques de Arturo A ver si lo mata Arturo Bien creo que sí Listo MVP para Arturo y se llama experiencia Facilito Hubiera estado bueno el MVP para Meliodas Pero bueno Se hace lo que se puede Estaba enojado el pibe Margaret Ya ha acabado con todo Gil Has pasado por mucho Gracias No puede ser ¿Desde cuándo estabas al tanto? ¿De lo del pequeño Gil? Desde que nos vimos en el bosque de los sueños blancos ¿Cómo dices? Cuando comenzó a recitarle el hechizo que le enseñé Me di cuenta de que estaba siendo vigilado Y que alguien había sido tomado como rey ¿Lo sabías de todo desde el principio? Mentira Los dos lucharon como si no hubieran mañana El pequeño Gil arriesgó su vida por luchar por la mujer que ama Que yo arriesgara la mía Solo fue cuestión de amistad y camadería Imposible No puedo permitir que todo esto acabe así No lo permitiré ¿Algo en reya? Bueno vamos a luchar contra Vivian A ver Vivian Bancame un segundito Porque vamos a sacar a Arturo Y vamos a poner aquí el thunder Che le voy a dar unas pocines Porque posta que Va a pasar lo de recién Si lo dejo a nivel de 1 Va a pasar lo de recién Nivel 24 está mejor Y no saque a Arturo Saque al hijo de Melias Y ahí tenemos todo un grupito de Los personajes que hay ahora Aprovecho este momento para recordarte Que dejes tu like Te suscribas Y no te pierdas ningún video Continuemos ¿En serio piensan que han ganado? Ríndete de una vez No, la victoria es mía No podrán recastar Ni a la princesa Ni al reino Se quedarán deambulando Para siempre En este extraño bosque ¿Cuál bosque? ¿Cuál bosque? Toma un reino Hay un palacio Ese bosque Entiendo ¿Cuál bosque? No podrán Más ¡Como yo no me dueño del destino! ¿Dónde se puede olvidar que yo os perdí? ¿A lo que dijo que voy a volver a perder? ¡Sukri monedilla! ¡Hueja la la puta! ¡Nos, näos! ¡Nos... ¡No se puede que viniste con Arthur! ¡Sebería que hay siete matos! ¡Suska, Marín! Opa! Mamá sué ¿Cómo está madame? ¿Cuánto tiempo? Eh, pico Viviendo donde está la princesa Elizabeth En las cámaras del rey Al menos eso dice ella Está huyendo ¿Qué hacemos? Deja que se vaya Nuestra prioridad es recastar a Elizabeth Vamos pues Volvió Merlin Más bien apareció Apareció Merlin Che, me quedé solo ¿A dónde están? Gente Una caja Una caja que brilla No tenía ni verga Ah, no, sí, tenía 2000 dólares ¿A dónde tengo que ir? No me sale ningún botón Bueno, vamos a darle automático Eh, según dicen Elizabeth se encuentra En las cámaras del rey Ve a la entrada del castillo de Lene Y busca la cámara del rey Al fin juntos Vamos Me teletransporto Ah, había que entrar al castillo Mirá vos Ahí atrás estaba Slayder Gente, ¿vieron? Le atiné al ponerlo en el equipo Continuemos ¿Vieron? Vieron ¿Vieron? ¡Hahahaha! ¡Hahaha! ¿Cómo las hierbas? ¡Vamos a ponerle un día más tarde! Se vieron ayer ¿Y por qué me sacaron afuera y yo estaba adentro? ¡Oh! Desbloqueamos el castillo de leones Y aumentamos la amistad a nivel 1 ¡Eh! Desbloqueamos la tienda Bien Te has hecho mayor, Batra Y tú sigues igual que siempre Si tú lo dices ¡Dreyfus! ¡Dreyfus! ¿Cuánto tiempo, Dreyfus? Pero... ¿Qué diablos está pasando? Hendrickson ha muerto Ni siquiera ha podido llegar a arrepentirse del pecado Por el que quedó mencillado para siempre ¿Pecado? Vi lo que ocurrió hace 10 años En la mañana del festival por la fundación de nuestro reino Te vi urdiendo un plan junto a Hendrickson Para matar a Zadatras Me asusté mucho y se lo conté al Gil Perdón Y se lo conté a Gil ¡A Gil! ¡A Gil! Pero Vivian estaba allí Y descubrió que yo había visto todo Nos puso bajo vigilancia Y nos obligó a cumplir sus órdenes Ya veo La obsesión de Vivian con Giltunder Se remonta incluso a aquellos tiempos Pero Meliás nos liberó del hechizo Me rindo Tal y como acabas de escuchar Urdí un plan con Hendrickson Y asesinamos a Zadatras El capitán de los caballeros sagrados Al principio solo sentía envidia por mi hermano Pero esta fue transformándose en odio Lamento todo lo que he hecho Con un perdón no arreglás nada, pibe Uy, se abrió una puerta ¿Qué ande? ¿Cómo anden? Che, bastante bien para un capitulo Mi gente Ahí no me dejan ver No, déjenme ver Mi gente Acá con todos reunidos Estoy intentando posicionarme Lo mejor posible No le estoy haciendo nada A Dreyfus Solo me estoy posicionando Ahí está Tuki Mi gente Con toda esta gentusa acá Arre Con toda la patrulla Canina Fue de bromas Con toda la gentecita bonita Que hay acá adentro Me despido de este episodio Merlin Ha aparecido Uno más para los pecados capitales Y tenemos a nuestros amiguitos Acá Al Rey Barta A Arturo A la princesa A la otra princesa A Gilchunder A Hauser A Slayder Y a este que me está entregando la cola A Dreyfus Disculpen, disculpen Son las horas Disculpen, disculpen Ay, qué, 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 qué Uy Bueno, sí, gracias Me invitaron a algo que nunca había participado Y lo acepté Y no, no, sí me mandó Gente Nos vemos en el próximo capítulo Espero que este video les haya gustado Dejen su like, comentario No sé qué mierda es esto Espero que este video les haya gustado Ay, mamita Espero que este video les haya gustado Nos vemos en la próxima Dejen su like, comentario Suscríbanse Si aún no lo están Activen la campanita Pueden unirse al canal de miembros Si así lo desean Que está al lado del botón Suscribirse Y nos vemos en la próxima Suerte Se pueden creer que me expulsaron del grupo Por tardar mucho Pues eso pasó Así que no sé qué es lo que era Y me lo perdí Pero bueno Así la vida Nos vemos gente Suerte